Bueno, vamos a acabar esta serie de vídeos viendo qué pasa cuando nos ocurre un conflicto que nos va a pasar alguna vez, seguro, a lo largo del trabajo con Git con varios usuarios. El usuario 1 ha hecho un cambio, lo hemos comentado al acabar el vídeo anterior, y ha modificado el orden en el que se hacen las cosas dentro de este método ler fichero y ha sincronizado los cambios con el Git. El usuario 2, que no ha sido avisado por el 1 ni se percata de esta historia, pues sigue haciendo su trabajo con el mismo fichero inicial que tenía el usuario 1 antes del cambio, es decir, no hace por la razón que sea, porque ha empezado a la vez o porque, bueno, pues simplemente cada uno tiene su ritmo de trabajo, con lo cual no todo el mundo está perfectamente pendiente de hacer la sincronización, luego hacer sus cambios y luego hacer un cómic, a veces pasa más tiempo, a veces pasa menos, esto te puede pasar. Por muy bien que te organizes, y además es lógico que pase. Total, que tú tienes aquí tu proyecto y tú estás trabajando no sobre la versión última, que es la que mientras está subiendo el usuario 1, sino sobre la que había antes que los dos teníais sincronizado. Entonces, mientras que el usuario 1 está haciendo aquí unos cambios que afectan a esta parte del código, pues por casualidad, o por lo que sea, tú haces unos cambios que afectan a la misma parte del código. Pues yo qué sé, para ponerlo bonito esto, pones aquí por aquí unos espacios. Podríamos hacer más cambios, bueno, pero sí, con esto ya se va a ver. Bueno, voy a hacer un cambio más para que veáis un poquito más de código como se mezcla. Entonces, imaginaos que además de sacar las líneas, quiero sacar el número de línea. Vale, no solo quiero sacar las líneas, sino el número de línea que estoy visualizando en cada caso. Entonces, tengo que cambiar un poquito la estructura, porque así como al leer el fichero simplemente le paso el fichero a este método recursivo, y el método simplemente lee y escribe línea a línea, si necesito calcular el número de línea tengo que tener un contador, y ese contador, pues lo tengo que pasar por algún sitio. Entonces, se lo voy a pasar también como parámetro. Así vamos a ver un poco más los cambios, cómo afectan los unos a los otros. Y en una línea, entonces en una línea voy a suponer que al principio se pasa el cero, ahora os digo cómo. Entonces, cada vez que leemos una línea aquí, en una línea lo incrementamos, leemos una línea, luego esta es la 1, la 2, la 3, irá subiendo, y cada vez que leemos el fichero le pasamos el número de línea incrementado. Vale, con lo cual aquí podemos sacar ya en esta información que tenemos, le podemos sacar el número de línea, yo que sé, un 2 puntos, y la línea. Obviamente esto me genera que en la primera llamada que tengo al método recursivo le tengo que pasar además este nuevo parámetro que acabo de añadir, y ahora le tengo que decir, leeme este fichero, cogiéndolo desde este objeto de entrada, y además este fichero empieza con la línea 0. Luego esto irá incrementándose la línea y irá sacando cada uno la línea que corresponde. Vale, lo ejecuto, y como si recordáis este usuario había hecho el programa para que el fichero se visualizara en orden inverso, visualiza que la línea 3 es esta, la línea 2 es esta, y la línea 1 es esta. Es el cambio que acabamos de hacer, todo perfectamente y funciona. Y este usuario se queda tan contento porque ha hecho bien el cambio, y lo sincroniza con el servidor. Contrariamente a lo que algunos podríamos esperar en este punto, de que aquí va a pasar algo raro, porque el otro usuario ha sincronizado y yo estoy sincronizando una cosa distinta, que es una versión diferente, el commit y el push no son inteligentes, es decir, no miran si hay una versión que se contradice, lo único que hacen es añadir una versión a todo lo que ya tengamos ya antes. Entonces cuando yo haga aquí un team y un commit, el commit lo va a hacer, voy a decir que he añadido números de líneas, y voy a modificar este fichero. Cuando se haga el commit, no va a pasar nada, porque el commit es con mi repositorio local, no hay ningún problema. Cuando se haga el push, el push va a ver que hay un cambio en este fichero y va a subir una versión nueva, pues con la hora y con la fecha en la que estoy haciendo esto, commit and push. Fijaos aquí, siempre fijaos aquí que la información sea ok, porque según los problemas de configuración que puede haber, o los problemas de conectividad, a veces puede ser que el push no se haya podido hacer. Si esto da el ok, es que todo está perfecto. Entonces a partir de este momento, aparentemente los dos usuarios piensan que están bien, cada uno ha hecho sus cambios y los ha modificado y los ha subido al servidor. El push no tiene conciencia, el servidor de Git no tiene conciencia de que eso es un problema, porque cada uno ha hecho sus cambios y los ha subido. El problema se va a notar cuando luego intente sincronizarte. Cualquiera de los dos usuarios que ahora haga la sincronización, vamos a suponer por ejemplo que viene el usuario 1, que estaba tan tranquilo con su cambio de orden en la lectura del fichero, y al día siguiente hace un pull. Vale, fijaos que aquí ha pasado algo que no pasaba antes. Efectivamente el pull siempre hace dos cosas, por una parte el fetch y por otra parte el merge. Y en el merge ha dicho, resultado hay un conflicto. Este conflicting, al hacer el merge, al hacer la mezcla, la que hemos hecho en el vídeo anterior, como estaba en sitios diferentes de código, no ha dado problema, porque se ha metido un método nuevo que no estaba, se ha añadido una línea de código que no estaba, sin embargo ahora, como hemos hecho los cambios en sitios tan coincidentes, al hacer la integración de las dos versiones de la que yo tenía y de la que el usuario 2 ha hecho, la del usuario de fondo negro, fijaos que Eclipse me ha hecho una aproximación al problema. Me ha intentado identificar qué cambios son divergentes, en este trozo de código donde pone los errores de hecho de compilación, porque ha metido líneas, Eclipse no sabe de Java, perdón, Git no sabe de Java, Git lo único que sabe es de líneas de texto, que no son iguales en los dos ficheros que está intentando sincronizar. Y por tanto lo que me ha dicho es que hay una versión que tiene esto, y hay otra versión que tiene esto. Entonces ahora, es responsabilidad mía, cuando ocurre que en el caso de conflicto, dos usuarios hacen cambios en el mismo sitio de código, y por tanto son cambios inconexos, que no producen un código válido, es responsabilidad del usuario que encuentre este problema, resolverlo. Ahora sí que os podríais comunicar y podéis decir, ¿por qué hiciste esto? ¿para qué lo hiciste? Yo estaba haciendo esto otro, obviamente solo uno puede ganar, o podéis llegar a un acuerdo, y después de llegar a ese acuerdo, pues este usuario, por ejemplo, que es el que tiene el conflicto, lo soluciona y dice, vale, bueno, me parece bien lo de los números de línea, dejo los números de línea, me parece bien que sigas dejando el fichero que se lea al revés, entonces quito mi cambio, o integro los dos cambios, me parece bien lo de los números de línea, pero sigo dejando que el fichero se lea al derecho, con lo cual sigue dejando que se escriba el fichero antes de leer, lo que pasa es que tengo que integrarlo con la nueva sintaxis, que es que se llama al método recursivo con el número de línea, fijaos que ya estoy haciendo un cambio aquí que requiere la inteligencia de saber lo que yo estaba intentando hacer, lo que mi compañero estaba intentando hacer, e intentar integrar las dos cosas en un código que sea lógico y que sea válido, y que tengo que quitar los errores de compilación para que ese código pues tenga cierto sentido, fijaos que esta línea por ejemplo no ha dado conflicto, porque esta línea simplemente se ha metido ahí, porque es un cambio nuevo con respecto a una línea que no tenía que ver con modificaciones que estaban haciendo a la vez los dos usuarios, entonces hemos solucionado los conflictos del fichero que evitaban compilar, pero git de alguna forma marca, eclipse marca los conflictos que se han visto en la mezcla, en el merge, los marca eclipse y esto se marca con este iconito que tenéis ahí, ese icono significa que ese fichero ha dado un conflicto y es una forma de avisar al usuario, aunque parezca que ya está compilando y está bien, es para que, bueno, por casualidad no sea que se arregle solo o que compile y no te enteres de que ya hay un conflicto, entonces digamos que esto es una marca que te avisa de que hay un conflicto, entonces una vez que lo has solucionado tienes que explícitamente decirle a git que ese fichero ya está listo para sincronizar y esto se hace con una opción del menú de equipo de team que es add to index, add to index lo que hace es decir este fichero añádamelo a los ficheros que tienes que sincronizar en el próximo commit que hagas, entonces con eso se quita la marca roja, la marca de error, aparece ya una marca de que el fichero pues simplemente tiene que ser actualizado con el próximo commit y eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a comitear y con esto se acabaría el problema del conflicto, fijaos que aquí de hecho el propio eclipse te sugiere un mensaje de commit que es un poco más largo de lo habitual, de lo que estamos poniendo normalmente, que dice que ha intentado hacer una mezcla y que ha habido un conflicto, entonces aquí de hecho podrías aprovechar este mismo mensaje o ponerlo en castellano solución de conflicto en el mensaje este automático no sabe nada del fichero fuente, entonces le puedes decir en prueba1 o incluso le puedes decir en el método del fichero de prueba1.java, commit and push, vale, sale subido correctamente, si ahora nos fuéramos a la historia del github, pues aquí veríamos el rastro, bueno primero veríamos la versión modificada que acaba de subir este usuario 1, este usuario blanco, que deja esto así, tiene los números de línea, bla bla bla, y por otra parte veríamos en el historial que sacábamos antes también, veríamos el registro de todo lo que ha pasado, todos los commits que se han hecho por ahí, todo lo que ha ido ocurriendo en las actualizaciones y por qué, de hecho aquí no hay información de conflicto, la información de conflicto nos la da Eclipse cuando ve que intenta hacer la mezcla, pero desde el punto de vista del repositorio git simplemente son ficheros que se han ido subiendo uno detrás de otro y que la última versión pues es la que ha subido el último usuario. Si seguíais haciendo cambios, pues los cambios van a integrarse entre los dos usuarios, por ejemplo si este usuario añadiera una clase, bueno, voy a irme al usuario negro, el usuario negro ahora hace un pool, este pool le dice la solución de conflicto que ha sido cargada, obviamente este usuario va a tener el fichero correcto modificado por el usuario anterior, y si lo ejecuta pues va a seguir viendo los números de línea, y como el usuario anterior lo ha dejado con el orden en el que viene en el fichero, pues aparecen así, os decía que si hay cualquier otro cambio pues simplemente se va a ir a seguir viendo, o sea, estamos haciendo solo cambios en una clase, pero imaginaos que un usuario añade una clase, bueno, pues esto es un cambio desde el punto de vista de git, es un cambio igual que si añades un método o que si cambias un trozo o añades un trozo de código, esto simplemente se va a subir al repositorio como cualquier otro cambio, al hacer el commit, os comentaba que este check, tener cuidado de él porque hay veces según los ficheros, cuando lo añades un fichero normalmente Eclipse no te lo pone por defecto, entonces tienes que estar pendiente al añadir ficheros de hacerlo, cuando ya estás modificando un fichero que está creado, entonces Eclipse sí te lo pone por defecto, y el usuario 1 si se sincroniza con los cambios, en este caso esto no es ningún conflicto, vale, esto simplemente es que os he añadido, ahí lo veis la clase nueva, y ahí la tienes nueva y lista, tal y como la dejó el usuario negro. Con el tema del borrado de clases, tener en cuenta que es una acción de actualización del proyecto, entonces si un usuario borra una clase, y este por ejemplo no le gusta esta clase de probados y la borra, eso es una actualización de proyecto, esto no es ningún conflicto, es simplemente que en tu proyecto has decidido que esta clase no tiene sentido y la borras, y si esto lo comiteas, lo subes al servidor, eliminada clase 2, y el otro usuario se sincroniza, pues lo que le va a pasar es que se va a perder su clase, se supone que quien quita una clase sabe lo que está haciendo, ¿Veis? Esa clase acaba de desaparecer de nuestro proyecto, obviamente si es por error, podemos ir en cualquier momento al repositorio, y recuperar una clase que se ha perdido, ¿vale? revertir uno de los cambios, pero en principio lo que se mantiene aquí siempre es la visión última de los cambios del proyecto, y eso incluye que las cosas que se añaden, se añaden, las cosas que se modifican, se ponen las modificaciones, y las cosas que se borran, se quitan, aunque sea un fichero entero como es, en este caso, y bueno, con eso cerramos esta serie de vídeos, si vais teniendo dudas, me vais comentando, y si hace falta que hagamos algún vídeo más para explicar todo esto, lo hacemos, un saludo, chao. y lo hacemos, Gracias por ver el video.